muy buenas amigos y amigas estamos aquí en el denrín estábamos haciendo el combate de marina en realidad estábamos testeando un poco como como estaba el asunto y bueno pues está complicado el asunto está complicado así que nada vamos a dejarnos como como estábamos y vamos a continuar la ran vale malenia va a ser un combate pues que lo vamos a dejar para para el final será seguramente el segundo combate el penúltimo combate va a ser el de malenia y ahora pues vamos a continuar avanzando un poco porque tenemos el norte todavía pues sin descubrir tenemos medio norte hecho y tenemos que ir a farun azura para bueno pues para marcar paquete no tenemos que ir tenemos que ir para derrotar a maliquet pero bueno antes de derrotar maliquet pues habrá que hacer una serie de cosas y ya está vale entonces bueno pues nada me busco me estoy buscando el equipo donde tiene aquí el equipo de antes vale que la verdad es que está chulo la esta pequeña build que nos hemos montado hay que decir que está muy bien no está mal no está nada mal al principio para cuajar mucho pero la verdad es que ahora está bastante bien sobre todo utilizando el pisotón ese beso el pisotón ha sido un ante ha marcado un antes y un después la verdad y está me ha gustado la lo que es la mecánica de jugar así y nada pues pues así vamos a jugar es verdad que es verdad que esto es verdad que aquí me estoy dejando una de estas la verdad porque normalmente jugamos con esto y también me estoy dejando otra para darnos unos potenciadores muy ricos y muy jugosos vale entonces la idea sería entrarle a malenia con la hoja de la muerte hacerle hojas de la muerte unas cuantas pero bueno no sé bueno el caso es que ya ya llegará ese momento de derrotar a malenia de momento siempre me gusta hacer bueno normalmente no hago ningún previo contra ella simplemente llegamos aquí desbloqueamos al boss y luego más adelante nos enfrentamos al enemigo vale pero bueno en esta ocasión decidí que quería hacer el combate para que ya quería probar un poco como estaba el asunto vale y sigue estando complicado o sea que echarle ya que echarle un rato y ganas echarle un rato y ganas vale tenemos aquí una tenemos aquí una tumba de los héroes del héroe mata gigantes que estaría bien venir aquí pero para poder venir aquí tenemos que hacerlo desde aquí vale y para llegar aquí tenemos que venir aquí y para llegar aquí tenemos que llegar aquí y para llegar aquí pues o venimos por aquí llegamos aquí o damos la vuelta vale entonces bueno vamos a hacer una cueva la cueva invocadora vale es la cueva más difícil de todas es la cueva más difícil de todas y ya está solo solo puedo decir eso que es la cueva más difícil del juego porque tiene tiene a los sacrodermos peores del juego creo que son los más duros del juego son estos o no 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 estos no son los más fuertes del juego son los que están en faro una azula y también sería interesante enfrentarnos al dragón que se encuentra aquí entonces habría que habría que probarle un try al dragón yo creo que primero vamos a hacer la cueva que va a ser lo más difícil y luego el dragón que también va a ser difícil porque el dragón pues bueno ahora si comparamos con el dng 6 pues es todavía más más difícil este dragón pero bueno que hacemos lo dejamos habrá que hacerlo claro lo lo hemos matado en todos los ngs pues en este hay que matarlo también claro en este es obligatorio además este es para subir la nota este es de nota así que nada pues aquí lo tenemos y ahí lo tenemos al amigo dragón pero de momento vamos a ver si viniendo por este sitio podemos primeramente y mayormente tan hacer la cueva y luego ya posee el dragón vale me vengo aquí activamos esto es es la cueva más difícil porque nos encontramos aún a un sacrodermo luego el noble sacrodermo y luego un caracol y hay que hacer los combates enteros si comparamos con el dúo sacrodermo el dúo sacrodermo tienen comparten salud por lo tanto cualquier ataque que pueda colisionar sobre ambos pues hará doble de doble de daño a la barra que tienen y puedes puedes esquipear uno u otro no tienes por qué hacer los dos puedes esquipear uno matando al otro claro teniendo los dos en pantalla matando al otro que es lo que hice yo en el eje 6 en el eje 6 decidí matar a uno vale que es el que para mí es el más sencillo de matar y me dejé al noble sacrodermo que para mí es el más complicado de matar sobre todo porque por los ataques que tiene y porque tengo menos costumbre de enfrentarme al baño lo sé no lo sé supo que falta de habilidad vale bueno por hecho esta cueva es la más difícil de todas así que vamos a estar esta la hicimos en la dark run y ahora estamos haciendo en el g7 también la hicimos cuando jugué la primera vez aquí y nada pues el punto es derrotar a los estos pero bueno que ya habéis visto qué ya habéis visto que los lobos son bastante duros vale pero si va si atacamos a los caracoles y los tenemos localizados no será tan no será tan dura la cueva es posible que incluso con el con la técnica del asesino la pudiéramos facilitar bastante la cueva esta pero de momento vamos a jugarlo así vamos a jugarlo normal así y luego ya iremos sacándole estrategias vale porque es muy posible que todo el vídeo de hoy transcurra en esta cueva es muy posible por por la por la calidad honorífica del enemigo que el enemigo es bastante honorífico tiene una calidad muy alta y tenemos que nosotros pues tenemos que subir también la calidad claro y va a estar complicado por qué porque no no sé por qué va a estar complicado vale a mira por aquí me viene aquí el pimpín este no vale discípulo de oquina que te has hecho ahí vas a levantar otro ahí ya tienes chaval bueno pues el discípulo de oquina ha caído ha caído muy rápido si ese es el discípulo de oquina ya veréis cuando nos enfrentemos a oquina oquina ostras vale y esta cueva encima de cuando mueres o sea esta cual realmente cuando mueres o sea no tiene aquí nada o sea que cuando mueres mueres y punto y seguramente que el caracol los vuelva a resucitar a todo vale perfecto tampoco nos da muchas muchas runas cuando matamos uno de estos vale lucienaga plateada vale pero si vamos a emplear vale otro otro de oquina vale ah que son dos vale 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 son dos vale 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 claro dos dos con ese con esa hemorragia fácil no vale pues nada toca repetir esto es así esto es así no me no me voy a empeciñar en matarlos a todos vale porque entonces no terminamos nunca sería el vidrio muy largo aún así se va a hacer largo porque cada vez que morimos caemos aquí por lo tanto pues el vidrio se va a hacer bastante largo y es un poco pues me recuerda un poco a las afueras de los glaciales entonces tendríamos que entonces tendríamos que venir aquí vale bueno afortunadamente cuando matamos a uno pues mueren todos cuando matamos a ese y bueno tenerlo tenerlo localizado le da le da un punto bastante alto tenerá el caracol hombre esto que pasa aquí esto que es arco rónico y esto y runa y runa del héroe muy bien pero que muy bien y no lo había visto a veces morir es un es un privilegio que pocos pueden mira mira morir es lo que ha llevado a morir vamos a por este que creo que va a venir aquí chicos te has perdido o quieres que te enseñe la salida ah no no ha sido desinvocado ¿te vas a invocar a otro? vale perfecto o sea esta cueva tiene muchos inconvenientes realmente y pocas ventajas el inconveniente que tiene es estaría bien que por aquí pudiéramos esquipear ahora ya como lo he dicho ya no se va a poder el inconveniente que tiene es que la misma zona te desgasta entonces claro y luego el enemigo aquí no se puede hacer nada llegamos hasta aquí y ya estaría parece como si como si hubieran querido hacer más contenido pero luego hubieran dicho no no déjalo así si está bien parece como parece un arrepentimiento como oye porque no le ponemos esto al jugador para que no tenga que hacer esta zona venga por aquí de toda la vuelta y luego parece como no la gente está diciendo que el juego es demasiado fácil quita quita esto y parece que lo han tapado no no a mi me da esa sensación como diciendo creo que nos estamos pasando con el jugador vamos a activar aquí esto para que pasen por el otro lado y les sea más cómodo y luego la gente va es que dar su uso es muy fácil es que no se que tal es que Fro no sabe hacer juegos no hemos decidido tapalo tapalo y lo han tapado que luego en realidad la gente es muy maja sabes que luego te metes en los canales y tal y la gente es muy maja hay una comunidad y un poco rara invisible que no que está pero nadie no lo sé es muy curioso los comentarios y todo el buen rollito o sea yo os digo una cosa yo me voy a a otros streamers en este canal y leo los comentarios y y la comunidad y todo es o sea es una maravilla pero luego te ves cosas que pasan y dices joder pues entonces que está pasando aquí o sea yo no lo entiendo me va afuera yo creo que realmente pasa algo que se nos escapa de las manos pero mira yo lo único que puedo deciros gente que yo llevo gafas no tengo nombre ni donde caerme muerto yo soy un mandado yo estoy aquí yo me echo mi partidica y luego me voy vale y ahora tengo problemas bastante 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 poderosos tengo unos problemas como si os contase los problemas que tengo aún he pillado ah pero no ha caído vale este es el de la mebro caña a ver ah pues yo pensaba que calzándome a ese me quitaba bastante cosas problemas de encima vale vale esto hay que solucionarlo hay que solucionarlo de otra manera matar a todos estos necesitaríamos ¿qué necesitaríamos? pues necesitaríamos armas gente pues necesitaría una acá y mucha munición ah no espera que esto es el denring pues entonces creo que necesito un milagro necesito necesito un milagro me pondré de rodillas y me pondré a ver si así con eso consigo pasarme la zona vale vamos a hacer una cosa vamos a movernos por aquí por el medio ahí está ahí está ah vale 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 entonces vienes por aquí vienes por aquí ah vale y te ahorras todo el te ahorras todo esto ah vale y vienes por aquí ah vale 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 que se pone que esto aquí se pone a invocar como un piojo que hijo de fruta vale se pone a invocar y te la lía no y no y no tiene medida vale que ha pasado que te has muerto eh atontado vale que susto vas a invocar a otro ah digo no sé vale entonces ahora tendríamos que venir aquí vale el problema el problema es que lo mato los mato de tres golpes ese es el problema y el otro es que seguramente el enemigo se ponga a invocar ah vale pero este ha caído de una este ha caído de una esto hay que hacerlo en modo sigilo este hay que hacerlo en modo sigilo a fuerza bruta no creo que sea tan no creo que sea muy rentable porque vale vale vamos a hacer una cosa vamos a a buscar una a buscar terreno vale yo me vengo aquí ah y ya no puedo más ah vale puedo puedo por aquí por aquí por aquí vale dejo que suban y empiezo a pegarles bueno vaya no me he curado no me he curado porque me habría hecho input reading y me habría matado eso es lo que eso es lo que ha conseguido lo que ha conseguido front con el input reading que los viales no sirvan para nada no me puedo curar tenía 14 viales o 13 o 12 o 10.000 viales pero no los podía usar me he curado o sea me hubiera curado me habría matado eso es lo que eso es lo que hace el input reading el input reading mal hecho que no te puedas curar claro vale nada vamos a repetir vale voy a bajar ahora por aquí abajo quiero saber el factor como va a estar vale porque te ahorras te ahorras este te ahorras este de aquí vale entiendo vale este estaba este estaba medio tocado ya y todo vale te ahorras te ahorras un caracol te ahorras un combate vale bueno nosotros somos somos buenos y vamos a buscar la forma de hacerlo de hacerlo que esto sea que se pueda hacer vale hemos dicho que era por aquí porque por el otro lado era para bajar el otro lo sería por el por el por lo otro entonces bajaríamos por aquí o no no esto también nos lo ahorraríamos de hacer vale y vendríamos por esta otra vale entonces este se muere vale y entonces ahora aquí es donde aquí es donde está mayormente es donde está el problema vale así lo matamos de dos que es la que es la idea matarlo de dos este cae de una porque es 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 al ser fantasmas no distingo si son alfas o son betas o son gamma vale este por ejemplo estos dos van a ser más duros ah no pues no vale cuando cuando agacha la cabeza le podremos pegar lo que pasa es que son tres golpes ahí han sido vale pues aquí efectivamente ya me tengo que ir porque ya me ya no es que me superen en número sino que me superen en todo me superan en daños en todo vale este tío no sé si va a subir o no vale aquí tengo esta ventaja yo vale y aquí pues le he pillado y lo he reventado el problema todos sabemos que por mucho que los mate aquí ah pero el caracol viene el caracol al final vale el caracol parece que parece que se anima ah y me ataca y todo vale vale parece que así es como lo hacía yo antes yo creo que si si alguien ha visto los vídeos los primeros vídeos de este de cuando empecé por primera vez a jugar el denrin creo que la estrategia que estoy utilizando ahora es la que ya estaba utilizando antes vale creo que con eso lo que he conseguido es quitarme a los no o no vale no ha vuelto me están todas invocando ostras hay otro vale pues entonces aquí obviamente me tuve que cargar al caracol ostras de dos hits gente de dos hits es es muy triste pero pero es así es lo que hay y y y tengo defensa y tengo bastante o sea y tengo un 20% de absorción de daño por lo tanto o sea como mínimo tengo un 20% de absorción de daño y luego tengo la armadura así que imaginaros que si tengo 1900 de vida pues de dos hits me han matado pues eso quiere decir que me han quitado 900 de vida por golpe tú dime cómo se gestiona esto 900 de vida por golpe cómo lo gestionas pues tienes que morir no te queda otra tienes que morir sí con un mago con un mago sería más fácil porque te los calzas a todos en la distancia y ya sería más fácil vale pues vamos a recurrir a la técnica del asesino claro ya está claro es de todas maneras es eso es un combate perdido porque no paran de invocar yo este yo este me lo hago oh vale yo este yo este me lo hago pero cuando claro yo este me lo hago pero claro pero cuando no estoy en NG de todas maneras supongo que supongo que al final a ver lo que pasa es que creo que si los matas ellos vuelven a salir entonces no no es muy inteligente hacer lo que estoy haciendo yo vale simplemente pues quería quería probar ya he probado he perdido vale pues ya está ejemplo vale pues yo creo que me pondría esto y tiro y tiro millas y tiro millas porque creo que ni me escuchan vale con esto me he quitado a estos de aquí vale vienen los de oquina así que me meto y este pues va a ser un combate bastante bastante duro estoy curando chicos la mitad de la vida no más de la mitad de la vida dos viales para hacer este combate así que imaginaros lo duro que va a ser esto creo que si me meto dos golpes muero ya claro aquí pues se me ocurre se me ocurren varias cosas la verdad una de ellas es venir con hacer la técnica de 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 venir con el máximo daño posible y que duren lo mínimo posible estos tíos es la única pero claro esa técnica está chula está bien pero pero al final pues yo que sé yo disfruto haciendo el combate la verdad vale entonces vamos a intentar esquipear ahora ya es el combate automáticamente vale es intentar venir por aquí pasar de estos tíos para no tener que matar a los caracoles otra vez vale aquí creo que a lo mejor si primero nos hacemos a este vale no tenemos a este en medio y bueno como que como que no se hace tan tan complicada la cosa de hecho es posible que me trae cambiar las las armas porque a estos tíos no creo que les haga nada vale esto no no está funcionando bien vale esto tampoco me he equivocado pensaba que tenía el otro vale pues voy a ponerme la garra del león voy a ponerme la garra del león a ver qué tal si este combate es posible de que ni de que ni lo pueda hacer de lo duro que es y sobre todo lo tedioso de tener que ir a la zona esto me recuerda mucho a las afueras de los glaciales un combate que podría estar chulo y tienes que y tienes que y tienes que irte o sea tienes que y tienes que hacer la zona todas las veces pero bueno eso eso está eso está pendiente vale yo creo que a estos tíos el daño el daño mágico a lo mejor me equivoco y sí que les hace y sí que les hace más los puedo dormir vale los puedo dormir o sea que si se me ponen tontos creo creo que los puedo dormir creo vale ceniza de guerra el pisotón vertical yo lo cambiaría por este vale y le metería el pesado porque creo que va va a hacer más daño no vamos a ver si no hace más daño el otro lo que pasa que lo que pasa que va a depender si son si son más vulnerables a la a la a la a la magia o no vale pero hace más daño el otro quizás a lo mejor imbuidas en magia en magia podría ser podría ser incluso a lo mejor algo mejor ¿no? vale hemos dicho que esta la vamos a quitar podemos poner una de estas no sería no sería mala idea es que yo a estos tíos no sé no sé realmente a lo que son vulnerables tendría que necesitaría necesitaría consultarlo a ver a que son vulnerables estos tíos esta podría ser interesante esta por ejemplo en pesado o en o en magia baja 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 bastante el físico está bajando bastante bastante el físico bueno vamos a probar vamos a probar así a ver qué tal tenemos garra del león y tenemos la la esta rocosa vamos a probar así ¿vale? y luego en cuanto a a los viales estos aunque bueno podríamos haber utilizado otra cosa en cuanto a los viales pues yo me metería regeneración y teniendo en cuenta la poca absorción de daño que tengo pues no sé me metería otro la verdad pero bueno vamos a probar así pero la verdad es que me quitaría la absorción de daño y supongo que me metería o ataques rápidos o no sé habría que verlo o intentar hacerle stun cuanto más rápido le hagamos el stun mucho mejor también claro muchísimo mejor vale menos mal que no me ha pegado sí esto casi prefiero tampoco me cuesta tanto de matar vale tenemos garra del león y la rocosa la rocosa no me da tiempo a hacerla para hacer la rocosa la tendría que hacer antes de entrar aquí y antes de entrar aquí está complicado vale este lo que me ha sorprendido es que ha caído bastante rápido es enemigo vale mientras los otros echan las estas yo cojo y me meto aquí vamos a hacer vamos a hacerles otro try vamos a hacerles otro try me la ha leído estupendamente vale me va a tirar una magia vale vale tengo que ver esto con un escudo se podría probar con un escudo y a lo mejor con un escudo nos irá bastante bien vale bueno de momento vamos a poner la marca de que esta cueva de momento me la dejo para más adelante vamos a hacer unos try más pero tampoco quiero estar aquí dos horas haciendo la cueva esta pero si que es verdad que le vamos a poner aquí el iconito de que de que estoy atrapado en esta cueva vale y vamos a a continuar vamos a hacerle un par de trys más pero vamos a continuar y vamos a ir a por el dragón que el dragón también me va seguramente también me quedo un poco bloqueado con el dragón pero bueno al menos con el dragón me tengo cuento con con el dragón cuento con cuento con cosas cuento que ya me sé los movimientos del dragón y por lo menos tengo sobre todo la ventaja que a ver el dragón tampoco penséis que va a ser aquí lo que me va a salvar la vida el dragón lo bueno es que tenemos mucho espacio para poder hacer el combate a ver si se puede hacer así o no no es mala no es mala hacer esto nos ahorramos tener que matar a toda la peña vale claro es que tampoco me estoy tomando el vial ahora que lo pienso ¿te gusta hacer impurriden chico? si amigo yo si no fuera por el impurriden sería una basura de enemigo claro es verdad te reventaría ¿no? si me reventaría es bastante fácil ok ok Gracias por ver el video. No sé si es una ventaja cuando ruido a hacerle daño o una desventaja por comportamiento del enemigo. De momento es parecido a la Duck Run en realidad. Mierda, me quedé aquí en medio. Pues no ha sido mal, ¿eh? Este sí que va a ser un problema. Pero mira, lo que os digo. Vamos a hacer los combates estos, ¿eh? No me quita tanta salud, ¿eh? Me estoy curando, chicos. Ostras, ¿ahora que me fijo de este tío? Este no se parece a un enemigo en Sekiro. Se parece a un enemigo en Sekiro, tío. A estos que son así grandes, que suelen tener un arma pesada. Vale, ya... Me va a ganar, ¿vale? Pero ya no estoy en tanta desventaja como estaba al principio. Vale, esto lo hace dos veces. Vale, aquí es donde ya he perdido. Ese ataque no se los esquivar. Me estoy curando, chico. Me voy a curar, chico. Me voy a curar, chico. Amigo, casi... Bueno, eso ha sido... ¿Eso que ha sido, amigo? Es que me estabas ganando gafas y he jugado a la cartita de la trampa. No te importa, ¿no? No, no, a mí no me importa. Pero hay gente que te está viendo. Bueno, gafas. Tu canal es muy pequeño. Te estarán viendo dos personas. Y seguramente no hayan llegado a esta parte del vídeo. Bueno, pero aún así hay que respetar. Claro, no puedes decirme a la cara que me has hecho trampitas. Sí, sí. Bueno, es que he visto ahí el filón y he dicho le voy a hacer aquí un ataque al gafas. Es que seguro que le va a gustar. Vale, no está mal el combate. Vale, pues nada. Vamos a hacerle otro. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Creo que vamos a hacer una cosa. Aunque esto puede ser un problema. Si lo hago mal. Vale. Por ejemplo, esto. Esto puede ser un problema porque estoy pensando en hacer cortes. ¿Vale? Y esto ahorrarlo para que no lo tengáis que ver cada vez que me matan. Esto ya lo sufro yo en silencio. Bueno, también es verdad que el que esto esté aquí... Uh, este tío se supone que... Pero no me pega, ¿no? Eso se mete conmigo, ¿eh? Amigo, ¿quieres hacer juntos? Vamos juntos aquí al tonto este. No, no. Bafadlo tú. Vale, lo que voy a hacer ahora es... Ponerme todos los viales en esto. Me he curado, chicos. Vale. Me voy a curar, chico. Creo que ya le tengo un poco la medida a este tío, ¿eh? Le pego o me voy. Le pego o me voy. Así que me voy a quitar talismanes, ¿eh? Me voy a quitar talismanes y me voy a poner... Oh. Y me voy a poner talismanes que... Que me ayuden. Claro. A los que les pueda sacar... Efectividad. Vale. Vale, no me acordaba de eso. ¿Lo haces así? Me estoy curando, chico. Vale, me quedo sin estamina. Necesito... Regeneración de... Vale, aquí ha sido porque he arriesgado yo. El combate cuerpo a cuerpo no es recomend... O sea, combate cuerpo a cuerpo. O sea, mantenerlo a raya cuerpo a cuerpo no es recomendable. No estoy tirando nada. Los potenciadores no me los pongo porque al final me los quitan de una torta. Y... Lo que voy a hacer es... Ponerme potenciadores. No, hombre, no. No me los pongo porque... No me los pongo porque quiero un combate rápido. Por eso no me los pongo. Sí, con los potenciadores tendré un combate más rápido. Pero me tiro más tiempo ponerme de los potenciadores que luego haciendo el combate. Y me tiro más tiempo haciéndome los... Yo los potenciadores los voy a usar. Porque sé que si los uso me va a ir mejor. Pero... ¿De qué me sirve utilizar los potenciadores si todavía no controlo el combate? Yo creo que los potenciadores para cuando ya controlas el combate, entonces echártelos. A menos que tengas chance o tengas... Te los pones y ya está. Así que es cierto que con los potenciadores obviamente se llega más lejos, ¿no? Pero también es verdad que los potenciadores hay que tener en cuenta que tienen una duración. ¿Cuántos golpes? O sea, vamos a hacer esta fórmula. En 40 segundos, que suelen durar más o menos entre 30 y 40 segundos, ¿cuántos golpes podemos dar al enemigo? Y esos golpes, ¿qué le vamos a dar de más? En golpes, ¿en cuánto se traduce? Un golpe más, ¿no? Si le hago un 40% más, durante 40 segundos o 30 segundos y le puedo dar cada 10 segundos le meto un golpe... Hombre, si cada 5 segundos le meto un golpe, está bien. Está bien. Pero si cada 10 segundos le meto un golpe, son 3 golpes lo que le voy a dar al enemigo. 3 golpes. 3 golpes. Lo cual equivalen a 4 golpes. 4 golpes. 4 golpes y medio, ponle. De 3 golpes, 4 golpes y medio que le hemos dado. Es golpe y medio. O sea, solo le sacamos al enemigo con los potenciadores golpe y medio. Pero también va a depender de... Estoy contando que con todos los potenciadores sacamos un 40%. Por eso estoy diciendo golpe y medio, ¿vale? Si no... Pero también es verdad que la suma de todo hace que sea bastante. Eso también lo sé, lo sé, lo sé. Pero... Sobre todo según qué tipo de golpes hagamos. ¿Vale? Pero... Pero... Los viales me los voy a quitar. Todos. Porque me he embalentonado. Ah, y no, espera. Al revés. Que tengo dislexia mental. Vale, entonces aquí y aquí. Vale, ya tenemos esto hecho. Por eso yo creo que los potenciadores están muy bien para cuando ya dominas al enemigo. Para hacer más combates contra el enemigo. Y cuando ya dominas al enemigo yo... Los potenciadores... Pero bueno, cada uno lo gestiona como quiere. Porque yo lo gestiono así. Y... Y... Y bien. Y lo prefiero con gestionarlo así. ¿Vale? Porque además en esta cueva es muy difícil echarse los potenciadores. A menos que haya alguna forma de matarlos. Que yo no sé si hay alguna forma de matarlos a estos tíos rápido y luego tranquilamente echarte los potenciadores. Como no lo sé. Lo tengo que hacer así. Entonces... El vial... El vial, por ejemplo... Hemos dicho que... Nos hemos puesto... Vale. Esto y esto. Vale. Regeneración de esto. Vale. Hemos visto que es... Vale. Esto es curro. No lo sé. Pero... No. No lo sé. No hay nada. No hay nada. Y no lo sé. Gracias. Gracias. Ah, pues no, no, no. No me había muteado. Creo que estaba todo bien. Joder, macho. El micrófono tiene una lucecita que no sé por qué me ha parecido que estaba parpadeando todo el rato. Claro, como no lo sé, ahora no puedo, claro, mientras estoy grabando no puedo saber cómo está el asunto. Bueno, lo que estaba comentando es que me pongo, me pongo, me tengo que quitar talismanes que no se estén activando. Me los tengo que quitar porque es como tener dos talismanes menos, ¿vale? Entonces me pongo estos dos, ¿vale? Me pongo estos dos y me quito lo que no uso, ¿vale? Me he quitado también los viales, ¿vale? Para ponérmelo todo a regeneración porque no vamos a hacer mucha magia, no vamos a hacer. Y a ver qué tal, ¿vale? Vamos a probar así a ver qué tal. Seguramente pues me tenga que poner algo más de defensa. O sea, es posible que si veo que los ataques en salto no los amortizo, pues me tocará quitarme cosas, ¿vale? O ponerme más fuerte para aguantar la máxima cantidad de golpes posible, claro. ¡Ostras! A ese tío ya no le quedaba vida, ¿eh? Es como si... No sé por qué. Estaba como perdiendo salud ese caracol. Vale, ahora nada. Hay que ir al lío aquí. Hay que ver cómo hacemos esto. Quizás a lo mejor... Bueno. ¡Ostras! Pedazo de golpe, ¿eh? Aquí es posible que moramos, ¿eh? Vale. El problema es que ya entro curándome. Entero. Así que los viales que me haya puesto, para nada. Vale. Entramos aquí. Vamos a dejar que el tío nos haga su ataque. Oye, pues nada mal. Le hemos quitado dos mil y pico de vida, ¿eh? Con la tontería, ¿eh? Vale, pero no sale rentable. Hay que ponerse otra cosa que haga daño. Pero esto no. Porque he perdido el daño. O curación. También sería buena. Hombre, le hemos hecho daño y todo, ¿eh? Oye, pues no está mal, ¿eh? Lo que nos hemos montado, ¿eh? Vale. Aquí me han matado. Muy bien. Vale, pues nada. Dame un segundo, ¿vale? Porque tengo que atender otra cosa. Vale, venga. Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a hacer una pausa, ¿vale? Y nos vemos en el otro lado. Para que no tengamos que comernos todo el rato el mismo trayecto. Espera, 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 espera. Estoy pensando. Vamos a hacer una cosa. Como este combate sí que lo quiero subir, ya que es un combate difícil, no es un combate fácil. Me voy a poner... Vale, me voy a ponerme mute. Vale, voy a subir el volumen del juego. Y yo creo que para todos va a ser mucho más cómodo y mejor, ¿vale, gente? Nos vemos en el otro lado. Vale, voy a subir el volumen del juego. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a quitarme un poco las runas que tengo, porque ahora viene otro combate bastante duro. Y ya está. Y a ver cómo sale la cosa. A ver cómo sale el asunto. O sea que hoy, pues el único inconveniente que tiene este día es que hoy, pues bueno, estoy de guardia y nada, por si me llaman tengo que atender el teléfono. No me queda más remedio eso. Es mi curro, es mi curro. Si fuera este mi curro, pues entonces la cosa sería diferente, ¿no? Pero claro, no lo es. Pero no pasa nada, ¿eh? O sea, yo mi curro me encanta, así que no estoy tampoco... no viene con segundas, ¿no? Vale, lo que queríamos era venderle a este tío. Venderle a este tío tema. Así que nada, vamos a venir aquí. Vamos a venderle todo lo que podamos. ¡Eh, tú! ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Aquella misión ya la hicimos, ¿verdad? Por eso este tío ya no está aquí. Vale. Y vamos a comprarle, pues, mira, 500, 500, 400. Pues venga. Y ya está. Perfecto, porque subir de nivel iba a estar más complicado. Vale, no tenemos nada que ofrecer. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, volvemos al pico de los máquinas que sé que está aquí. ¿No esto cómo se llama? Sí, el pico de los gigantes, sí, lo estoy diciendo bien todo el rato. Vale, vale. Bueno, pues, lo he dicho. Vamos al pico glacial y a verla venir. Y ya está. ¿Qué sería enfrentarnos a este dragón, que es de los dragones más fuertes, quizás, de...? Bueno, a ver, el inconveniente de este dragón es simplemente lo que es la ventisca, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa así. Me voy a poner en silencio y vamos a hacer el combate, ¿vale? Sí. Más que nada, por si acaso, se me da bien y me tendría que dejar matar, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí, vamos a hacer como hemos hecho antes, ¿vale? Yo me voy a poner en silencio. No me voy a mutear, pero me pongo en silencio y voy a subir el volumen al juego y nada, a ver qué tal. No me voy a poner en silencio. No me voy a poner en silencio. No me voy a poner en silencio. ¡Suscríbete! 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 otra vale este lo vamos a comentar un poco vamos a ver vamos a medirlo un poco las costillas a este tío si vemos que no pues bueno terminamos el combate y cambiamos vale me parece interesante la verdad que nos tiramos hoy el día con este tío y le sacamos ya las las vergüenzas le sacamos ya las el daño al al que él es vulnerable que eso sería lo chulo no vale entonces aquí tengo que pensar si quiero daño físico o daño mágico he ido por el físico al final vale esto ya es otra cosa hacemos el como el como un poco como el doble de daño del que hacíamos antes si ahora sí que ahora sí que se nota el daño simplemente habiéndolas puesto en en esto vale sí ahora sí tampoco tanto pero claro el hacerle el doble de daño pues quieras que no a ver qué va a hacer este tío a vale es la mitad de golpes que le toque pegar claro la mitad de golpes ahí es más vale le podía ver le podía hacer pin pin vale vale está bien esa jugada te vas corriendo no te da me quedo aquí vale muy bien muy bien muy bien muy bien me quedo aquí me quedo aquí o sea, me estás o sea, me ha dado con la cabeza o sea, yo no levanto un palmo del suelo, pero me ha dado con la cabeza vale, pues nada ahora tocaría hacer el combate yo creo que ahora sí que vamos a hacer el combate, ¿vale gente? ahora ya nos vamos a mutear un poco veo que este estaría bien tenerlo aquí, este también estaría bien tenerlo aquí estos dos me los quitaría porque hacerle el golpe pues va a ser un poco difícil que podamos meterle creo que va a ser incluso este hombre, este con el tema de la salud máxima no está mal no está mal, porque tenemos la salud máxima y bueno, tenemos aquí dos garras y luego tenemos este que nos va bueno, pues en cuyo caso en cuyo caso bueno, vamos a jugar así podría quitar este a lo mejor y ponerme el otro, ¿no? me podría quitar este y ponerme y ponerme otro de daño a lo mejor vamos a probar vamos a ponernos este también vale, tenemos todos son de daño ah, claro, que no tengo el claro, es que no tengo el otro talismán que me protege de los físicos pero tampoco te creas que lo estoy dando tanto de menos y aquí también es verdad que a lo mejor si nos ponemos este que nos va a incrementar el daño el daño claro, entonces aquí a lo mejor en este punto en este punto quizás me salga más rentable venirme aquí cambiarme esta porque al final no parece que se note tanto o bueno, venga, sí por tener un poco pues sí, más que nada por el equilibrio de lo que voy a hacer ahora creo que me voy a quitar este vale, porque este o qué salto ataque en salto sí que vamos a llegar a hacer este a lo mejor se nota menos aunque este creo que hacía más daño por la situación vamos a botar este vale, porque este nos va a hacer va a hacer que hagamos más daño pero también es verdad que nos van a hacer más daño a nosotros vale, entonces bueno voy a poner el combate en sonido fuerte y nos vemos en el otro lado y nos vemos en el otro lado y nos vemos en el otro lado ¡Suscríbete! 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 Estaba preocupado, estaba mirando si estaba grabando, ¿no? Sí, sí, aquí el gafas lo que más le preocupa es que está grabando. Ya la salud del dragón es lo que menos le preocupa al gafas. Bueno, pues ya está, otra cosa hecha, ¿no? Combate duro, pero al final le hemos sacado el tema a este tío. Es lo que importa al final. Vale, pues aquí, sin mal no recuerdo, teníamos también otro lugar de descanso. Oye, pues ha ido bien, ha ido bastante bien y ya está. O sea, con las naguinatas me acuerdo que tuve problemas y, bueno, me enfadé un poco, pero... Porque no lo vea comprensible. El enemigo tiene demasiada resistencia contra el físico. Entonces a este tío sale muy a cuenta a reventarlo con el ataque fulgurante. Lo hacéis polvo porque empiezan a caer rayos del cielo y lo hacéis polvo. O sea, lo matas en un minuto, ¿eh? O menos de un minuto lo matas. Con potenciadores y todo también, claro, estamos hablando. Aunque, bueno, con potenciadores igual lo matas en cinco segundos, ¿eh? Y no estoy exagerando, ¿eh? No, 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 aquí gafas no está exagerando, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio. O sea, es una barbaridad el daño que hace hombre. También es verdad que habría que tener una build de... Claro, una build de fe. Claro, para potenciar precisamente el ataque, para que eso fuese así. Pero sin potenciar le quitamos mucha vida. ¿Por qué? Porque cada rayo que le mete, y como es un rayo que se va expandiendo, cada rayo que le mete le hace un montón de daño al enemigo. Entonces, al final, pues ya habéis visto el resultado. Me gustaría hacer una run versátil. Que se supone que esta en NG7 iba a ser la run versátil. Una run que iba a funcionar con todos los enemigos. Por ejemplo, a este tío le tendría que haber atado con ataques fulgurantes. ¿Sabes lo que os quiero decir, no? Pero al final pensé, no, quiero que sea como la estamos haciendo ahora. Que la verdad es que como la estamos haciendo ahora, pues me está molando. Vale. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el tema. Y siempre se me olvida tirarles... Fijaros lo bueno que es hoy. A los fáciles les meto con el cuchillo negro y a los difíciles no. A este tío le hubiéramos metido con el cuchillo negro un par de veces y lo habríamos dejado en el sitio, ¿eh? El tío habría tenido que pedir hasta perdón. Habría tenido que pedir al dragón. Pero bueno, no lo estamos haciendo. De hecho, igual me lo acabo quitando. Pero no me lo debería de quitar porque es que al final es una mecánica que yo la veo muy interesante. No estamos abusando de la mecánica porque es verdad que la mecánica que tiene lanzas el ataque, te vas, lanzas el ataque, te vas y vas mermando al enemigo. Te haces una build que potencia encima eso. Y es una pasada. Pero yo lo hago para restarle la salud máxima. Entonces realmente es como que en el primer golpe, al restarle un 20%, creo que le restamos un 20% al enemigo, más el daño que le quitamos, le estamos quitando casi un 25% de su salud máxima. Por ejemplo, a Malenia le metes eso y yo creo que ya la tienes... O sea, le haces eso a Malenia y ya empieza con el baile del agua. Ya empieza a beber agua a Malenia si le haces eso. O sea, tú le haces eso a Malenia y empieza a beber agua. ¿Dónde están los modales? Ha sido mis click, ¿eh? Ha sido mis click. Gente, no os penséis que no quiero hablar con Melina, que claro que quiero hablar con Melina, hombre. Cuéntanos cosas. Sí, sí, comparte. Muy bien, pues ya está. Ah, ¿habla más? Hable más. Pues hablemos. Ya casi estamos. Justo delante. Bueno, sí, la verdad es que en este combate torrentera ha sido clave. Lo he hecho yo todo. Vale, vamos a dejarlo claro. Lo he hecho yo todo. Pero es verdad que la inestimable presencia de torrentera me ha ayudado en los momentos más difíciles del combate. Bueno, no en los más difíciles, pero sí me ha ayudado en algunos momentos. Aquí a torrentera. Aquí el que reparte soy yo. Claro, torrentera. Torrentera, sí, algo hace. Torrentera, algo hace torrentera. Pero lo estoy haciendo yo todo. Torrentera no ha matado al boss. Que ha matado al boss es yo, yo. Así que menos protagonismo a torrentera y más protagonismo a mis gafas. Hombre, faltaría más, Melina. Faltaría más. Vale, ahora... Eso lo quería dejar claro, ¿eh? Claro, que Melina dándole las gracias al caballo, ¿sabes? El caballo lo único que ha hecho es correr. Que eso también lo sé hacer yo. O sea, torrentera solo le daba un botón. Que era el de correr. Y ya está. Eso es lo que hacía torrentera. El resto lo hacía yo. Claro, hombre. Va, gafas. Torrentera ha matado al boss y se ha hecho el combate. Tú eras el paquete, gafas. Sí, 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 sí. Vale, vamos aquí a ver qué tenemos para hacer. Vale, lo primero de todo, los viales. Los volvemos a su cauce. Pum, pum, pum. Vale. Y ya está. Esta, podemos quitar esta y ponernos... Pero fijaros que casi, casi no me ha hecho falta tirar de... Me los he quitado, ¿verdad? Me los había quitado, ¿no? Quiero decir que no he hecho el combate sin esto, ¿verdad? No, te los has quitado, gafas. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Para ponerme ahora... Pues supongo que este, que está funcionando muy bien. Y nos estamos poniendo también este. Claro, es que hay... Es que no te puedes poner más talismanes. Estaría bien, ¿no? Estaría bien una runa que te diera cuatro ranuras más de talismanes, ¿no? Entonces, a lo mejor runa del juego, gafas. Sí, 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 sí. Vale, entonces hay que hacer este combate. Va a ser combate, no va a ser tan difícil. A ver, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser tan difícil. Va a ser el combate contra... Contra un ping-pín. Hay un traguito de agua aquí. Vale, vamos a ver aquí qué... Hombre, mira. Mira quién hay aquí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Quieres otra? Sí. Bueno, te voy a dejar el caballo, ¿no? Vale. A ver si he entendido la mecánica de estos. Tú, hágame su ataque. Efectúe su ataque. Sí, creo que sí que la he entendido. Es que te avisa. El perro te avisa cuando te va a atacar, ¿eh? Te hace un gesto con la cabeza y te dice... Aquí voy. No va de coña, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya está. Solo le doy un botón. Sí, bueno, pero es un botón... Que hay que saber darle en el momento apropiado, en el momento indicado. Vale. Y aquí tenemos a este. Este sí que me va a poner aquí las pilas, ¿no? ¿O qué? Toma, 4.000 exactos, ¿eh, chaval? ¡Oh! ¿Me dejas curarme? No, no me dejan, ¿no? Ah, pues se me ha dejado. Bueno, pues sí. Por querer quitarle la vida a saltos. ¿Vale? Por querer quitarle la vida a saltos. Al perrito este. Este sí que es el perro de Radagón. Y no el otro. Este sí que es el perro de Radagón. Y no el lobo. Vamos a por el perro de Radagón. Vale. ¿Me han quitado muchas runas? Sí, te han quitado 200.000 o 300.000 runas, gafas. ¿Vas a hacer algo al respecto? Sí, voy a recuperarlas. Pues más te vale. Porque como las pierdas, te vas a quedar... Bueno, te va a dar igual perderlas o no. También es verdad. Bueno, pues bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada. Aquí tienes, pin, pin. Venga, el siguiente, pin, pinela. ¿Dónde está el otro? ¿Qué estás? Aquí alimentándote. Toma, alimentate de esto. Eso tiene mucho hierro, lo que te acabo de dar. Tú, ¿quieres hierro? Ven aquí, que te voy a dar hierro. Que te veo muy canijo. Toma. Las lentejas te van a saber a gloria en cuanto pruebes esto. Toma. Mierda, mejor dicho. Aquí las tienes. Tú, ¿quieres otra? Te estoy esperando. Pues venga, que voy para allá. A ver si te gusta esto. A ver si te gusta. Lo he hecho con mucho cariño para ti. Aquí tienes. Le he dicho, yo voy a ir haciendo así. Si te pones en medio, pillarás. Hay otro. Hay otro. Vale, vamos a aprovechar que tengo aquí... Voy a echar una de estas también. Por tener un poco de... De esto. ¿Puedes creer que antes le hacía más daño? Que ha cambiado. Ah, claro. La espada de ritual. Tengo la espada de ritual que me la debería de quitar. Y ponerme en todo caso esta. O sea, la espada de ritual está mejor. Porque claro, la espada de ritual... O sea, la espada de ritual hace más daño. Pero la espada de ritual... O sea, tienes que tener la vida al máximo. Que ahí yo creo que lo tiene mejor implementado la gente de Life of Pi. Que no sé si tienen algo parecido. Que cuando tienes la vida al máximo te da más algo. Es una... Creo que es una... Es un órgano de Pi. Pero también es verdad que... Si te pegan... Hasta que no te quitan creo que el 90% de la... O sea, hasta que no te quitan el 10% de la vida... O el 5% de la vida... No lo pierdes. El bufo. Aquí sí. O sea, aquí... O tienes todos los puntitos de vida enteros... O lo pierdes. Entonces yo creo que eso deberían de haber estirado la pata ahí. Vale, este tío... Vale, claro, quiero subir arriba. Vale, joder, macho. Es que de dos mordidas te mueres. La verdad es que los perros estos son bastante duros. Porque es que de dos mordidas te mueres. Si los pillas... O sea, tú los matas de dos o tres golpes. Ellos te matan de dos. Si te intentas curar... Te das un golpe. Si te intentas curar... Te dan un golpe. Es así todo el rato. Entonces la verdad es que son muy tediosos. Pero bueno... Me los quiero hacer. La verdad es que me los quiero hacer. Estoy en NG7 y la verdad es que sería un... Un crimen no... Bueno... Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Yo me los voy a hacer. Porque... Sí. Porque son difíciles y... Y quiero pillarles la... La mecánica a los perros. Porque al final son... A ver... La mejor manera de pillarle la mecánica a los perros es... No enfrentarte a ellos. Y ponerte la antorcha. Te pones la antorcha. Los perros no te atacan. Y luego les atacas tú a ellos. Esa sería la... La mecánica. Vale. Vamos a pegarle a este tío. A ver que ya más o menos... A ver si lo mato de una. O sea, de una o de dos. Vale. No tienes 4.000 de vida. Pero como si lo estuvieses. Vale. Y a este pues lo mismo. Le vamos a pegar aquí un poco de sorpresa. Vale. Porque el peligroso es el... El otro. Este también es... Bueno. A estas alturas del juego ya son... Vale. También es verdad que nos han dado... Que nos han dado una de estas. Vale. Voy a echarme esto. Aunque realmente lo que más me interesa de aquí es el combate contra el... Contra el otro. Lo que pasa es que bueno, a este tío... No hay que pensárselo. Te lo piensas... Si parpadeas, pierdes. Mejor así. Mejor así porque es más rápido. Mejor así. La ceniza sería solamente para momentos de flaqueza. Entonces hacerla. Vale. Y ahora vamos a hacer el combate este contra este tío. Que yo creo que el combate como es un... Como es humano al que nos vamos a enfrentar. Lo vamos a hacer saltar por los aires lo más seguro. O eso creo. Esa es la expectativa. Vale. Entonces vamos a meternos aquí. Esta sería supongo que la cárcel más difícil del juego. Aunque no creo que... No sé si es la más difícil o no, la verdad. Vale. Pues... Me hechado una de estas para tener un poco más de defensa física. Y nada. Pues vamos a ver. Bueno. Yo me acuerdo que efectivamente este... Sí. Mira cómo se va saltando, eh. Eso también lo hago yo, eh. Haz tu ataque de rayo. Bueno, y ya has muerto, amigo. Oh, pues no. Pues no, el que ha muerto soy yo. Sí, vámonos. Que chaval, ¿cómo se estaba ahí arriba? Oh, no, madre. Vale. Y nos ha dado aquí... O su armadura. De la... Dactilotortas. Porque no he hecho más que pegarle yo a él. Bueno, él también me ha pegado a mí. Lo que pasa es que sus golpes eran más fuertes que los míos. Pero bueno, en mi defensa diré que lo he reventado. Muy bien. Muy bien. Pues ya tenemos esto hecho también, eh. Tenemos esto... Vamos a poner aquí que hemos hecho al dragón para... Eh. Vamos a poner aquí que hemos hecho al dragón. Vale. Para que no se me olvide. Vamos a poner que hemos hecho al dragón. Todo esto ya lo tenemos hecho aquí. Tampoco es que haya mucho. Vale. Esto... Esto también lo tenemos hecho. Vale. Lo que no tenemos hecho es esto. Esto no lo tenemos hecho. Lo podemos hacer si queremos, la verdad. Para hacer... A ver. Vamos a ver el camino. Eh... Bueno, lo primero de todo es que nosotros... Lo que queremos hacer es... Es venir a la iglesia del reposo y venir aquí. Vale. Entonces... Eh... Aún también es verdad que es la una y media ya. O sea, llevamos una hora y media. O sea, no es la una y media... ¡Es la una y media! En el momento de grabación es la una y media. Y llevo una hora y media de grabación. Bueno, también llevo... En realidad llevo más. Llevo desde las... Llevo desde las diez. Pero claro, es que estoy de guardia. He tenido que trabajar. He tenido que cortar y volver. Vaya, vaya, vaya. Bueno, es la una y veintidós. Pero en... Llevamos una hora y treinta y tres minutos. ¿Vale? O sea, que si hago una pausa y me espero diez minutos... Estamos a la par... Lo que pasa es que vosotros, como no veis el reloj... Tampoco tiene sentido que haga eso, ¿no? Así que, pues nada. Pero sí, sí, sí. Es la una y media. Sí. Vaya. Bueno, pues habría que derrotar a este tipo. Que yo creo que va a ser mejor venir por aquí y hacer este combate. Sí, vamos a hacerlo. ¿Vale? Porque esto ya lo hicimos también. ¿Vale? Y esto también está todo hecho. Ah, no, no, no. Todo no. Todo, todo no. Se me resiste un ping-pín. Ah, bueno. Y el ave esta también nos la hicimos, ¿eh? ¿O no me la hice el ave? Porque no veo el icono. Si el icono no está es que sí que me la hice, ¿eh? ¿Qué es lo que te lo hiciste, gafa? Es que no te acuerdas. Pues no me acuerdo. Pero si han pasado tres días. No, tres días no han pasado más. Me han pegado mucho, ¿eh? Gente, me han pegado mucho. Así que es normal que no me acuerde. Sí que al estetival sí que lo hicimos. Vale, le dimos la bofetada de su vida. Vale. Y... ¿Qué más? Sí que lo hicimos, ¿eh? ¿Por qué sale ahí otro de esos? Porque hay otro barquero a lo mejor, ¿no? Vale, aquí salía el enemigo, pero ya no sale. Sí, sí, sí. Aquí salía el enemigo, pero ya no sale. Vale, porque lo reventamos. ¿Esto no... ¿Lo pillamos o no? Sí, 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 sí. Está todo... ¡Gafas! Está todo cumplimentado. No sé si quizás deberías subir ahí arriba y continuar la aventura, ¿no? Vale, vamos a subir ahí arriba. Por cierto, Rani. Tengo que ver ahora fuera de cámaras cómo ir abajo, porque no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Estoy haciendo memoria, pero es que no me acuerdo. Ah, es que creo que Rani... ¿Nos daba algo Rani o no? Este me va a fundir los plomos. Vale, no. ¿Cómo se mataba ese tío? Pues que se ha quedado... Se ha quedado bug. El ping-pín. ¡Ostras! Vale, aquí... Aquí estaba la... La quest de... Para tener una cosa de estas, en realidad. Vamos a ver cómo están estos dos fuertes. Están fuertes, ¿eh? No sé lo que... Aunque son peores... Creo que son peores los halcones, ¿eh? Sí, los halcones son peores. Ah, vale, pues te vas hacia atrás, ¿no? Cuando te van a atacar, un salto hacia atrás, se quedan... Se quedan como mirándonos, ¿no? A ver qué hacemos. Y entonces los... 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 Los fundimos. Vale. Vale. Yo primero... Primero vendría aquí. Porque es quizás lo más... Lo más prioritario, ¿no? Pillar aquí si hay algún... Algún ítem o algo. Creo que sí que había algo, pero... Lo tenemos. Si había algo, lo tenemos. Y si no lo había, lo vamos a tener. Pero yo creo que aquí algo tendría que haber. Y lo hemos tenido que coger. Vale. Pues acá se hubiera algo oculto. Vale. Aunque creo que no. Creo que lo que había aquí era una de estas. Teníamos que invocar a su amiga. Vale. Para que tengan la... La conversación. Sería esta de aquí. Vale. La invocamos. Esto... La verdad es que ha sido un puntazo por parte de... De Front. Se pone a hablar. A ver. Ah, vale, vale. Me había parecido que había aquí algo. Mira, mira, mira. Esto está cerrado. Cerrado por un sello. Y esto... Por ese motivo... Hay que hablar con Roderick a la primera vez. Para venir aquí. E invocar esta... Esta ceniza de guerra. Y se van las dos. Y el sello... El sello a esto se abre. Esto... Esto está guapo. La verdad es que... Mira. ¿Veis esto que acabéis de ver ahora? Cosas así le faltan en el juego. A mi gusto. Creo que debería de tener más. Tampoco muchas. Para no sobrecargarlo. Pero unas cuantas más. Debería de tener. Que en realidad sí que tiene. Ahora que lo pienso. Lo que pasa es que al estar en NG7. Y haber entrado en todas las torres. Pues claro. Ya no hay tanto. ¿Vale? Porque las torres realmente. Aunque hagamos los puzles. Ya no nos dan nada. Vale. Pues esto. Vamos a poner aquí. Que ya está hecho. Vale. Pues sí que... Pues sí que estamos bien, ¿no? No vueles, hombre. No es que volar es de tontos. Claro, hombre. Vas a poner a volar aquí... Con el frío que hace. Mira. De tontos. Mira el tontos este. Ven aquí. ¿Qué quieres? Pegarte. ¿Sí? Yo también te voy a pegar. Lo que pasa es que yo creo que te pego un poco más fuerte que tú a mí, ¿eh? Vale. Nada. Estos. 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 Que están en una zona difícil. Estos. Son más débiles. Que los halcones que están aquí. Y estos tienen más chance de hacerte daño. Pero bueno. Yo qué sé. Me da... Me da que sí que lo ha querido a Sifron, ¿eh? Porque lo podría haber cambiado. Vale. También creo a veces que a lo mejor son cosas que se han dado cuenta y han dicho... No, no vamos a dejarlo así. No vamos a cambiarlo. Pero... Esto está mal. No vamos a cambiarlo. Me lo imagino. Llegará un trabajador de front y le dirá a Miyazaki... Oye, mira que he detectado un bug aquí. Que se nos pasó. Y los halcones ahora matan al jugador de un golpe. No lo cambies. Pero es un bug. No lo cambies. ¿Os duele lo que acabo de decir? Pues es así. Vamos. Uf. Os lo diré yo que he trabajado en... En front. Digo, en run. Vamos a ver. Nada, es coña, ¿eh? Bueno, yo he trabajado de... En desarrollo y... Ya cuando me jubile escribiré mis memorias. Y todos estos... Y os revelaré todos estos secretos. Nah, es coña, no. No tengo nada que revelar. Realmente. No tengo nada que revelar. Hombre, contaré anécdotas. Eso sí. Alguna anécdota sí que contaré, pero no... Vale. Bueno, pues esto ya estaría, ¿no? Ahora tenemos que venir aquí... Y enfrentar... ¡Hombre! No me acordaba que aquí había un ping-ping que estaba... Disfrutando de estas maravillosas vistas. Sí, sobre todo. Este está aquí... Este se ha puesto aquí en primera fila para ver el combate. Pero no vas a ver el combate bien. Te tapa la montaña. Hola. Ah, vale. Por ahí. Por ahí es por donde... Por el comienzo, ¿no? Vale, que hicimos esta... Hicimos esto, ¿verdad? Ah, no, no. Por ahí es por donde tenemos que ir. Esta está hecha. La que no está hecha es esta. Y esta, lo dicho. Tenemos que ir por el... No, espérate. Tenemos que ir por aquí, precisamente. Tenemos que ir por aquí, precisamente. O sea, tenemos que venir al 14. Vale. Tenemos que ir al 14. Mira que el de allá. Bueno, estos enemigos no son los más fuertes del juego. Ostras, ¿qué es eso, tío? Son bastante duros, pero no son los más fuertes. ¿Eso qué es? ¿Y esto qué es? Ah, son los tíos estos. Pero estos tíos creo que no han envejecido bien, ¿eh? Creo, ¿eh? Siguen cayendo de un golpe. Vale. Debo dejar de pillar las cosas porque al final... Es peor para mí. Vale, no tienen nada estos. Chicos. Chicos, ¿eh? Pues que ahora vas tú. Vale. Tienen mil de vida. Pues son bastante débiles estos tíos, ¿eh? Estos en NG no han cambiado mucho, ¿eh? Habría que ver las tortas que meten. Pero claro, si ya de por sí tienen malos stats, los multiplicadores poco hacen. Los multiplicadores poco hacen. Pero claro, tú fíjate estos enemigos. Lo fácil es que han sido reventarlos. Y luego otros enemigos que son... Que no han... Vamos. Que son demasiado duros. Simplemente porque no... Los multiplicadores los tienen mal. Entonces, ¿lo arreglamos? No. Lo raro ha sido que a estos no los hayan hecho más fuertes. No sé. Igual es psicológico todo, ¿no? Te ponen aquí estos que son flojitos y luego te acercas un poco más adelante. Te salen otros y te revientan. Por ejemplo, los aureos estos con esa higabra. Estos son dos que se multiplican. Se multiplican por dos. Entonces, este combate puede estar bien. Lo interesante aquí sería... Bueno, tenemos un... No, no tenemos ningún lugar de descanso. Lo interesante aquí sería tener una estatua de marica. Eso sería lo realmente interesante aquí en este combate. Que es algo que... Vale. Bueno, digo, voy a ver si lo encuentro. Estatua de marica. Aquí está, ¿no? Ah, no. Bueno, pues si me mata vuelvo aquí y ya está. Tampoco va a pasar nada. Aquí está bastante salud, ¿eh? Este con lo duro que es y lo blandito que es ahora, ¿eh? Eso duplica. Este yo creo que es el más fácil de todos, ¿eh? Porque no tienes que matarlo. Hostia, me iba a caer. Uf, 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 uf. Que así me rascas la espalda, ¿eh, chico? ¿Qué ha pasado, Gafis? ¿Soy fácil? Sí, eres bastante fácil. Lo que pasa es que has tenido suerte. Sí, sí, claro, claro. He tenido suerte, Gafis, claro. Has tenido mucha suerte, chico. Has tenido mucha, joder. Pero no pasa nada. Te voy a reventar. Nah, sí, te voy a reventar. O sea, es que no es muy complicado este combate, la verdad. Pero sí que es verdad que quizás lo tedioso del combate es que si te mata tienes que hacer el recorrido entero otra vez. Tienes que ir con el caballo por aquí. Me extraña que no haya un lugar de descanso. Creo que el lugar de descanso lo voy a descubrir cuando... Creo que el lugar de descanso... ¿Dónde estoy? Vale. Sí, el lugar de descanso lo voy a descubrir cuando lo mate. Es cuando descubrí el lugar de descanso. Hay otro barquero tibal aquí. ¿Y desaparece o que se queda aquí? Se aparece, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Vale, esto ya... Los hemos reventado. Y lo dicho, aquí no sé si habría algún lugar de descanso. Podría venir muy bien que hubiera aquí un lugar de descanso. Pero bueno, que no esté el lugar de descanso. Hombre, teniendo en cuenta que la zona tampoco es muy... Ostras, eso ha sido un silbido, ¿no? O un aullido, casi todo eso. ¿Habrá aquí un lugar de descanso? No, hombre, se vería. Vale. Por aquí. No sé por qué. Me quiere sonar. Que por aquí podía haber algo. A ver, ¿hacia dónde iríamos? No. Vamos igualmente hacia... Hacia el árbol. Vale. Ahí están esos tíos. Y realmente vamos hacia... Hacia el árbol. O sea que sí. Sí o sí el combate que hacerlo. Vale. Bueno, pues vamos a hacerlo. Mira, 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 mira. ¿De dónde caes? ¿De dónde caes? ¿Mamanraise? A ti no te importa. Ven aquí, ramita. Ven. La mitad de la vida, ¿eh? ¿Deén buscarse a tu amigo, chico? ¿Ya tan pronto? Bueno, pues a este prefiero meterle así. Mira, que pensé que no me iba a dar. ¡Oh! Eso sí que me da. Ah, pues no. Voy a darle a este que... Como tiene la esto. Vale, como está congelado, le hago más daño. Ahora ya me da igual. Voy a pegarle dos o dos. ¡Oh! Vale, pues no pasa nada. Me alejo y me voy a andar a ver qué pasa. Amazing. ¡Oh! Pueden salir cuatro, ¿eh? Porque dos me parecen... Me parecen pocos. Lo he dicho de broma, ¿eh? Dos están bien. Dos están bien. Me acuerdo yo en su día cuando llegué aquí la primera vez y me salieron dos... Me entré en cólera. Pecé a maldecir. No veía el sentido, digo, ¿por qué dos? Pero ahora me doy cuenta de que no eran tan difíciles. Y de hecho, hoy hemos descubierto... Hoy hemos... Hoy... Bueno, vosotros igual ya lo sabíais. Yo lo he descubierto ahora. Que ese ataque se le puede esquivar andando. No hace falta más. Es un ataque que se puede esquivar andando. ¡Qué fuerte! O sea, con la de mal... Con lo mal que lo he pasado muchas veces, es un ataque que lo puedes esquivar andando. O sea, lo evitas, mejor dicho, andando. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Pues... Son ya y diez. O sea, quiero decir que nos quedan diez minutos y... Y terminaríamos, pues... La cueva esta no sabemos lo difícil que va a ser, ¿no? Vale, por aquí ya estaríamos volviendo. ¡Ah, anda! No puede ser, no me lo creo. Me estás diciendo... Que por aquí puedo subir aquí... Y vol... ¡Ostras, que sí que puedes, tío! O sea, esto, gafas, vienes por aquí y te haces el combate. Y me he pasado el juego siete veces, ¿eh? Bueno, ocho veces. O nueve veces. No, ocho, ocho veces, ocho veces. Me lo he pasado una con la Dark Run y siete veces con... Con este. Esta es mi séptima vez. En eje siete, siete veces me he pasado el juego, ¿no? Claro, si estoy en NG7 es que me lo he pasado... Bueno, me lo he pasado seis veces. Y me lo estoy pasando una séptima. ¿Vale? Y estoy jugando la séptima Run, ¿no? Diría yo. Bueno, la octava odisea, realmente, NG7... Bueno, yo qué sé, no lo sé. Yo a mí las matemáticas... Mira. Se me daban mal. En realidad, todo lo contrario. Se me daban bien. Pero eso era antes. Antes de que la física dejase de funcionar. Y de que los científicos descubrieran que el universo nos guiñó... No sé si es un guiño, el universo. Por lo tanto, eso quiere decir que realmente esto es una realidad alternativa. Generada por... Realmente, nosotros somos jugadores de otro mundo. Estamos aquí jugando la Second Life. Esta es la Second Life. La Real Life no está aquí. Solo que aquí... El tiempo funciona de una manera diferente, ¿no? O sea... Media hora de vicio... Aquí... Pues pueden ser cien años de... Cien años de... O sea, ¿no? Cien años. Tú estás... O sea, mentalmente te crees que son cien años... Pero en realidad, a lo mejor llevas media hora jugando. Al juego. Madre mía. ¿Cuántas cabezas acabo de rayar ahora mismo con lo que acabo de decir? No me hagáis caso. Podría ser una... Esta vida que estamos viviendo ahora mismo... Podría ser perfectamente una realidad alternativa. Podría ser un juego perfectamente. ¿Vale? Y nosotros ser jugadores. Y... Y el juego nos ha... O sea, cuando naces empieza tu partida. De hecho, en Fallout 3... Empiezas la partida cuando... Con tu nacimiento. ¡Oh! Pues en realidad sí que haces daño, tío. ¡O sea! Es bueno este tío, ¿eh? Que lástima, no le he podido meter. Me mata. Vale. Ahí está. Vale, ahí está. Daga manchada en sangre. ¡Pum! Me acabo de quedar flipado. O sea, daga manchada en sangre. Y hace 38 de... De hemorragias. Pues... Me da miedo... Me da miedo preguntar... Si le podíamos sacar la otra. ¿No serán las dagas más fuertes del juego? Vale, pues nada. Nosotros... Esto ya estaría hecho. Vamos a poner aquí el icono de que ya está hecho. Vale. Entonces... Torre de la Eregia que también la hemos hecho. Le hicimos... Bueno, esta torre de la Eregia la hicimos nada más derrotar a Morgoth. Vale. Entonces venimos por aquí. Vale. Y nosotros realmente lo que nos interesa es... Justamente venir de la torre de la Eregia y venir por aquí. Es justamente lo que nos interesa. Vale. Vamos a hacerlo así. Sí, porque aquí ya no hay nada. Por aquí es por donde venimos. Luego subimos por aquí arriba. Vamos por aquí. Y hacemos esto. Vale. Entonces de la torre de la Eregia. La otra opción es... Venir por aquí y tirar para arriba. ¿Qué es lo más rápido? Pues no lo sé. Pues esto. Y así hacemos la... La torre de la Eregia. Que me encanta la torre de la Eregia. Me encanta. Una vez sabes cómo funciona, me encanta. Así que hacer el camino. Ir a la torre de la Eregia nunca está de más. Vale. Ah, por cierto. Me he dado cuenta. que cuando estaba haciendo el combate contra el dragón, se me olvidaba darle bien a los botones. Y hacía cosas raras. No me salían bien las técnicas. Y en una ocasión me he puesto tan nervioso en el combate. Bueno, realmente nervioso no. Se me ha hecho un lío con los controles. Que... Que me he puesto el hormón a mano, tío. He puesto el hormón a mano, luego... O sea... En fin, bueno. Que os voy a contar si habéis visto el combate. Vale, no sé si ya se puede subir. Bueno, no se ve tan bien. Vale, habré que venir así. Ahora se empieza a ver ahí arriba. Perfecto. Bueno, y luego... Básicamente es hacer como un semicírculo. Así que tampoco... Vale, pin, pin. Vale. Estos que saltan mucho, ya habéis visto, que con ataque en salto caen, ¿eh? Caen bastante bien. ¡Hombre! ¡Estás pachado! 1700 de vida. ¡1699! Todo sea restarme poder. Vale, pues... Pues ahora me vengo aquí. ¿Y qué hacemos? Pues nada, tiramos... Tiramos por aquí para adelante, ¿no? Todo esto ya... Todo esto... Está hecho. Realmente, sí. Porque es por este camino. Todo esto también está descubierto. Pues hay que venir al punto 3. Hay que ir al punto 3. Y el punto 3 tampoco tenía... Tampoco tenía mucha historia. La última vez que fuimos, que fue en la dark run... Tampoco había mucha historia. O sea que... No sé si esto lo he hecho bien o no, ¿eh? Sí, sí. Había que tirarse por aquí. Sí. Sí, sí. Está bien hecho, está bien hecho. Vale. Pues... Por aquí, ¿no? ¿Por qué por aquí? Ah, vale. Aquí era lo de la esto. ¿Vale? Lo de la... Que ya lo hemos hecho también. Ah, mira. Y aquí había un lugar de descanso, cierto. ¡Eh! ¡Que te doy! ¡Que te doy, chico! ¡Corre! ¡Corre! Vale. Pues... ¡Ostras! ¡Corre, gafas! ¡Que te da! ¡Que te da! ¡Corre! ¡Corre! Vale. Aquí delante había un lugar de descanso que es muy interesante pillarlo. Y esto, pues podríamos hacer aquí un pequeño combate. ¿O qué? Podríamos hacer un combate para medir aquí a estos enemigos. O sea, aquí... Esto es bastante difícil. Creo que era bastante difícil y yo esto, ¿no? A ver. ¡Hala! Cae de dos. De dos más o menos bien dados. A ver. O de uno... Mejor dicho, de uno bien dado. Vale. Cae de un ataque en salto. O sea, me ibas a hacer una espiral de sangre, ¿eh? Sí. Y te la iba a meter por donde no te da el sol, gafis. Vaya. Vaya que sí que lo ibas a hacer, sí. Bastón del Condenado. No me acuerdo si este bastón era bueno o malo. Vale. Aquí no sé si habrán ceniceros de estos. Enemigos ceniceros. La verdad. Sé que hay de los monjes estos que van con una maza flamigia. Ahí está el ping-pín. Míralo el ping-pín. Ostras, pues hay un cenicero ahí. Mira el ping-pín. Mira el ping-pín. ¿Dónde va? ¿Dónde va el ping-pín? Míralo, míralo. ¡Pum! 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 ¡A volar el ping-pín! Vale. Ostras, la ceniza de garras está bien. Pillas. Pillas. Pero está muy bien. Funciona. Sí que es cierto que funciona mejor que con las garras, claro. Funciona mejor que con las garras. Ahora, las garras brutales, eh. A mí me han parecido brutales. Hay gente que no le molan, pero a mí me han parecido espectaculares. Me han parecido muy OPs, la verdad. Con hemofuego. Con hemofuego es que partes. Con hemofuego. Caen un montonazo de enemigos con el hemofuego, hombre. Luego también es verdad que las garras fallan cuando te encuentras a un enemigo que no... Que no le entra la hemorragia. Pero es que también las puedes meter en... Es que a Malina la destruimos con las garras. Yo creo que mi mejor combate fue con las garras. También es verdad que... Que luego cuando repetí... No sé si repetí el combate con las garras contra ella. Vale, me la he jugado ahí. Sinceramente porque quería quitarme al enemigo de encima rápidamente. Y pensaba que me iba a dar tiempo a sobrevivir a la embestida del perro. Bueno, pues hoy yo creo que lo vamos a dejar más o menos por aquí. Vamos a ver si nos hacemos esto. Y porque esto es más asequible... Que meterme en una cueva ahora, ¿no? Vale. Voy a echarme esto. Y yo creo que vamos a hacer el recorrido así. Primero. Para poder acceder aquí lo más rápidamente posible. Al cenicero ese le vamos a pegar también. Me gustaría poder pegarle hoy. Ah, no he visto a esa. Vale, no. No he visto a esa. Vale, ahora está bien, ¿no? Ha estado muy bien. Esto en la lagrun también me dio problemilla. Pero en la lagrun no tenía lo que tengo aquí. Las garras son... La verdad es que las garras... Hay que reconocer que son... Yo creo que las garras son difíciles de manejar. Yo me pensaba que están opes las garras, pero son difíciles de manejar. Ahora, cuando las manejas yo creo que son muy buenas, ¿eh? Las garras son muy buenas cuando aprendes a manejarlas. De hecho, tienes... Con las garras tienes... Puedes aprovechar muchas ventanas de tiempo para pegarle al enemigo, ¿eh? Pero muchas. Y me gusta porque es un combate... Con las garras es un combate muy agresivo. Claro, aquí yo simplemente hago eso y ya está. Pero bueno... Con las garras vamos a repetir, ¿eh? Con las garras vamos a repetir. Seguramente haré repetir el run. Aunque bueno, no sé cómo lo haré. No sé. Ya veremos. Es que también es verdad que quiero jugar otros juegos. Mira que el de Enric me está molando mucho, ¿eh? Después de haberlo jugado por... Después de haberlo jugado en la Dark Run y la prueba la tenéis de que estoy jugando, claro. Ahora, que no esté jugando a dar sus donos ni idea que no me guste. También me gusta, pero claro. Es que va a salir el DLC de esta. O sea, eso no contábamos con eso cuando me puse a jugar la Dark Run. Pues sí contábamos con eso. Vale, este tío... Este primero de aquí... Vale, dan un... Buah, chaval, la paliza que le... Es que este arma está muy bien también. O sea, este arma, ¿no? El pisotón... El tajo pisotón... Está muy bien también. Es que está muy bien también. A ver, no funciona contra todos. Pero contra los enemigos que funciona... Te da un buen combate, ¿eh? La verdad es que te da un muy buen combate. Me viene como ese torcido él. ¡Tuércete ahora! Y ahora pues vuelta a empezar. Claro. Vuelta a empezar. Pues nada. Acabada buena tarde, ¿eh? Esto no me acuerdo lo que había aquí. ¡Ah! Un Pimpinela. Hay un Pimpinela. A ver si funciona esto. Caballero, le ayudo a bajar. Yo creo que se ha... Atascado ahí. Vale. Cieniza de guerra cargado de prelado. Yo esta no sé si la tenía o no, sinceramente. No sé si la tenía. O sea, en la Dacran la pillamos. Y dije lo mismo. Pero bueno, la prueba la tenemos. Que si venimos aquí... Debería tener una. Como mínimo. Si tengo más... Es que sí que la había pillado. Pues no. Confiere a afinidades y habilidades de un arma. Aquí podemos venir después de derrotar a Morgoth. O sea, que tampoco... El juego no es tan largo, ¿eh? Gente. Tú ves esto y esto impacta. Pero el juego no es tan largo. O sea, tú sales de aquí del Necrolimbo... Te matas a estos dos. A Morgoth y a Margit. No sé si Renala... Yo creo que Renala y esto serán opcionales. Te matas a este. Ya tienes tres bosses. Te matas... O sea... Te matas a este. Ya son cuatro. Y luego te tienes que matar a Morgoth. Ya son cinco bosses. Y ya estás aquí. Ya estás aquí. Para Forn Azula. O sea, es... Sorprendentemente no es tan largo como yo me pensaba. Ese creo que se ha caído. Este también se va. Amigo. Casi me voy con tu amigo, ¿eh? Habría sido irónico. ¿Qué puede hacer este tío? Qué susto. Casi me la lías, ¿eh? Casi me la lías, ¿eh? Vale. Aunque aquí realmente, como tenemos un... Una de estas... Casi, casi, casi. Me vengo aquí a descansar... Y le pego al cenicero, ¿eh? Pero vamos... Sin mediar palabra. A ver... ¿Yo he llegado a estar aquí arriba? ¿Tan arriba o no? Sí, afas. Claro que sí, hombre. En tus ran normalmente vienes por aquí. Y te quedas aquí. Ah, vale. Y el eso está aquí delante. Buah, está un poco lejos, ¿no? Vale, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Vamos a matar al cenicero. Y lo vamos a dejar aquí. En este lugar de descanso. No voy a... Aquí, por ejemplo, esta zona ya sube la dificultad también. Esta zona ya, con respecto a esta... La cadenita esta... Es el límite de la dificultad de la zona. Esta, pues, supongo que será un tier inferior a esta. ¿Un tier o dos tiers? No, yo creo que uno. Yo creo que uno. Bueno, no sé. Luego lo veremos. Vale, volvemos a cruzar la cadenita. Y ahora ya como tenemos el teleport, de hecho... Para que no sea un problema... Aquí. Y de esta... Es verdad que tendremos que venir aquí. Perfecto. Y esto ya lo hemos... Ya lo hemos explorado, así que lo quito. Porque ya lo hemos explorado. Había algo más de exploración y tal, pero tampoco había ningún ítem interesante. Y bueno, si lo hubiera habido... O si lo hay, no os preocupéis que lo cogeremos. Haremos una repesca. Haremos una... A lo mejor no hacemos la repesca, ¿eh? Eso lo digo ahora y a lo mejor luego no la hacemos, ¿eh? Pero la idea es hacer una pequeña repesca. Lo que pasa es que... Puedo ocurrir como me ha ocurrido siempre, que se me acabo olvidando. Vale. Vamos a por el... ¿Este es un cenicero o no? Sí, es un cenicero. ¿Qué hijo de fruta tiene aquí? Mira, 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 mira. ¿Cómo sabe...? Vale. Ya viene, ¿eh? Tú, ven aquí. Porque como... Como no vengas... Ahí está. Perfecto. Me curo en tu cara. ¡Ostras! Me ha dado eso. Pero si no me ha dado, hombre. ¿Cómo me ha dado eso, hombre? Vale. Rueda demasiado. Entonces lo mejor es salir del... También... Eso también te hace daño. Joder. Vale. A ver si me puedo... Curar un poco, aunque sea. Y ponerme quizás aquí. ¿Te he matado, no? Me ha costado, me ha costado, pero le he matado. Y de una, ¿eh? Vale. Y ahora ya... Ah, mira, aquí tenemos la torre entera también. Bueno, pues ya que he llegado hasta aquí, no me voy a detener. Ah, mira, se le quedaba ya... Le faltaba vida, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡pum! 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 Ah, no ha muerto. Vale. Voy a curarme. Porque... Por si acaso... ¡Vámonos! Perfecto. Vale, pues ya está. Esto clasificado también, gente. No creo que haya aquí nada que tengamos que merezca nuestra atención. Pero... Pero, ya que hemos llegado hasta aquí... Vamos a dejarnos caer por aquí. Que aquí había una cosa que... Espera un momento. Si por aquí arriba se podía subir. Esto está sin... Esto todavía no lo hemos explorado. ¿Ahora qué pienso? Si por aquí arriba... Quiero recordar que se podía subir, es verdad. Lo que pasa es que... He decidido irme, no sé por qué. Aquí unas escaleras. Vale. Pero vamos para arriba. Esto se ha quedado a medio explorar. Y luego nos tenemos que tirar por un lado. Pero creo que tampoco había nada. Vale. No sé si aquí me van a invadir. Ahora que lo pienso. Bueno, invadir, ya sabéis. Vale. Ahí tenemos eso. Ah, mira, sí. Vale. Pillamos una forja. Oye, no está mal. Vale. Por ahí no parece que... Que se pueda hacer mucho. Lo que sí... Es aquí. Vale. Y luego... Y luego aquí abajo lo mismo. También habría que darle una vuelta a esto. Vale, a ver qué había aquí. Hombre, ya por venir aquí debería haber algo chulo. Ostras, amigo. El perro de... De Superman. Uy. ¿Qué? ¿Qué? ¿De foco? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido un insta kill eso? ¿Pero cómo? ¿Cómo te atreves a hacer mi insta kill, amigo? Me ha hecho insta kill el tío. Vale, pues voy a ponerme... Llama, protégeme. Vale. Y... Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto, claro. Me cago en la puta, tío. 700.000 runas a la mierda. En fin. Vale, no pasa nada. Esto las farmeo en tres minutos. Vale, no pasa nada. Ahora se puede saber por qué narices no te has subido aquí a la cadena. Macho, con lo grande que es la cadena. 700.000 runas. Se han ido al carrer. Que yo no vivo del aire. Ahora, ¿cómo subo de nivel? Farmeando las 700.000 runas. Eso no es computable. Pues nada, 700.000 runas. Hemos perdido 700.000 runas. Joder, tío. Ahora me vengo por aquí a ver qué hay. Pues ahora ya no me importa morir, claro. Oh. Vale. Y ahora te pego un salto, me quedo atrapado ahí y se fastidio la partida. Ah, y aquí sí que puedo subir. Ah, amigo. Otra forma de entrar. Vaya, por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Total. Ya lo he dicho. Ahora me subo aquí arriba. A ver si puedo pillarlo de arriba. Lo que pasa es que me ha salido un tonto a las tres con un escudo. Que hace... Se ha hecho una build de escudos y me ha reventado. Con su build de escudos. Ahora, pero con el pisotón. Tajo vertical que le voy a hacer yo. Puta, te has puesto de espaldas, eh. Ah, es un guardián. Es un guardián. Un guardián de la llama. Pues, amigo, ponte a la cola. Ponte a la cola. Ya está, ya está, ya está, ya está. Perdón, perdón, perdón. Vale, entonces ahora... Sé que viene aquí un... Hay un hijo de fruta. Me gusta abusar del fuego. Vale, ahora vamos a por él. Es este el tío mierda este, ¿no? Vale, ahora vamos a por él. No te vas a curar, chico. Esto es piromántico, eh. Ostras, has vivido, eh. Buah, qué cerdo. Qué tío más cerdo. Soy un oing, oing, oing. Eso es lo que eres. Un oing, 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 oing. Vamos a por el cerdales ese. Menudo cerdales está hecho, eh. El tío ese. Vale. Vale, yo creo que lo mejor va a ser entrar por la puerta. Porque estos no sé hasta qué punto me van a seguir. Que no me puedes pegar, eh. Pues habré estudiado, chaval. Vale. Vengo aquí. Vale, vengo aquí. Es casi, casi obligatorio. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que me duele más tiempo esto. Vengo aquí y a ver si puedo matarlo rápido. Claro, es que este perro es más fuerte. Que el otro, creo yo. Vengo aquí también a esto. Vengo aquí y a ver si puedo matarlo. Sí, hombre. No había salido ninguno. Amigo, como me vuelves a hacer otra trampa de esas... ¡Uy, amigo! Me parece que no sabes con quién te estás metiendo, eh. Vamos a tener que emplear magias contra ti, eh, chico. Has tenido suerte, eh. Has tenido suerte, chaval. He puesto la otra mejilla. Vaya. La misma cantidad de runas. Eso quiere decir que este tío no me ha dado ninguna. No, esto quiere decir que este tío me ha dado todas las runas de toda la zona. Ah, mira. Que se podía subir por aquí. Me duele, tío. Vale, vamos a ver... Que custodiaba aquí el colega. A ver, al final este tío te lo puede saltar tranquilamente. Venirte aquí y pillar esto. Supongo que si ahora vuelvo a la zona, el tío volverá a estar aquí. O sea que... Devocionario del gigante. Devocionario del gigante. Vale, perfecto. Muy bien. Punto. Esto ya está hecho. Vale. Todo esto... Eh... ¿Esto por qué lo he puesto aquí? No sería mejor ponerlo... Esto lo voy a quitar. Y lo pongo aquí. Vale, pues nos queda... Nos queda esto de aquí. Vale, hacer la cueva esta. Aquí creo que no había mucho, así que seguramente lo haremos rápido. Y ya el gigante. Ya el gigante. Bueno, el gigante es aquí, todo esto. No queda... No queda mucho, creo yo. Esta cueva ya está. Oye, pues nada mal. La verdad es que... La verdad es que nada mal. Nada mal. Nos queda far una azula, pero... Pero ya está, eh. Far una azula y terminar esto. O sea, no nos queda nada de juego. Bueno. Y luego venirnos aquí. Vale, a la parte de... Vale, al... Aquí. Para poder venir aquí. No nos queda mucho de juego. Sinceramente no nos queda mucho. Y el gran tronco. Gente, que no recuerdo cómo se bajaba por el otro lado. Y mira que en la partida lo descubrí. En mi primera partida, cuando jugué por primera vez al Den Ring lo descubrí. Y ahora no soy capaz de descubrirlo. Es curioso. Hice una muy buena exploración, eh. Vale. Ahora lo que pasa es que también en la segunda... Claro, como hemos dado muchas vueltas, al final, ¿qué pasa? Que ya me he hecho un camino. Y... Y ya doy muchas cosas por hechas. Es también un poco lo malo. De cuando rejuegas un juego, a veces te da... Puedes coger cosas que te habías dejado, pero otras veces hay... Hay cosas que no se descubren porque se dan ya por hechas de que no hay nada. Y luego resulta de que sí que había algo. A mí al menos me pasa bastante. En mi segunda vuelta descubro cosas que no había descubierto. Y cosas que había descubierto se me olvidan. Porque no recordaba que había algo ahí. Bueno, amigos y amigas, un verdadero placer y un fuertísimo abrazo. Espero que os haya gustado. Ay, espera un momento, que se tengo que venirme aquí. Pero sí, nos vamos a despedir ya. En el siguiente vídeo pues haremos esto. Yo creo que el siguiente vídeo quizás podría ser interesante ir a... Seguir con la... Con la quest de Rani. Viajar un poco por Nocron, ver si me he dejado algo. Y ya está. Que quizás... Quizás el ataúd. No me metí por el ataúd aquí. Es que yo creo que no me metí por el... No, sí, si te metes por el ataúd vienes aquí, ¿no? Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Antes de dejarlo, espera un momento. Aquí hay un combate contra las gárgolas. Vale. Hay un combate contra las gárgolas. Si mal no recuerdo. Aquí. Justamente aquí. Gafitas. Hay un combate contra las gárgolas. Que lo hicimos. Y se me olvidó bajar. O si no se me olvidó bajar, pensé que lo haríamos más adelante. Eso es lo que ha pasado. Pero bueno, dentro del inicio sí que ha habido... Ha sido un buen... A mí me ha gustado el gameplay. Me lo he pasado muy bien. Ha estado muy bien. Vale, pues yo creo que es aquí. Ha estado muy bien. Los combates y todo. O sea, lo hemos hecho todo. No me he quedado atascado en ningún enemigo. Y mira que los enemigos a los que hemos enfrentado eran bastante difíciles. Míralo. Aquí tiene que haber puesto esto. O sea, eran enemigos bastante difíciles. Esto no lo habíamos hecho entonces. Vamos a ver. Claro, es que yo creo que esto lo teníamos que haber hecho antes. O sea, algo me dice que esto lo teníamos que haber hecho antes. Vale. Pero claro, creo que cogí... Me fui a ver al otro. ¿Vale? Por el tema de la quest. Me fui a lo decía y dije, luego hacemos esto. ¿Y qué pasa? Que se me olvidó y no me acordaba. Yo ya iba a mirar una guía, ¿eh? De cómo bajar aquí abajo. Pues que no me acordaba. No me acordaba que era así. Claro, ahora vamos a ver aquí en esto y vamos a ver que sí. Claro, debí de haberme metido aquí primero. ¿Vale? Debi... Claro. Ah, no. Pues no. Esto es la raíz profunda. Ah, pues no. Entonces sí que está bien. Claro, 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 claro. Gafas. Esto está bien. Entonces esto te lleva a la raíz profunda. Bueno, madre mía. Pues entonces... Pum, madre mía. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar... En teoría vamos a seguir con el plan de aquí. Y sí, yo voy a mirar una guía porque no me acuerdo. Soy así de petardo. No me acuerdo. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Como no es un arranque haga y esté en mi ruta, se me ha olvidado. Por completo. Se me ha olvidado por completo. Luego veré cómo se hacía y diré... Anda, qué tonto soy. Bueno, eso también lo diré antes de verlo. Bueno, gente. Ahora sí que sí. Nos despedimos. Un verdadero placer y un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias a todas y a todas por el soporte y el apoyo. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.